Nuestro Ecuador, por el futuro y por tus sueños. Ecuador, sí, sí, la 35 País, la 35 País. Sí, sí, la 35 País, la 35 País. Vamos pueblo, vamos todos, renovación es el rito nuevo. Vamos juntos hasta el seno, que no nos detenga ni el viento. Sí, sí, la 35 País, la 35 País. Sí, sí, la 35 País, la 35 País. Ecuador. España. La 35 País. Gracias.